Y lamentablemente anoche falleció el destacado locutor, productor radial, Willy Rodríguez, la leyenda de la radio, quien estaba luchando y perdió la batalla contra el coronavirus en el hospital Sedimat. En el día de ayer, el mismo equipo de la Z había pedido que el pueblo se uniera en oración, ya que Willy tenía coablos de sangre y posteriormente estaba muy delicado dentro del cuadro del coronavirus y lamentablemente perdió la batalla contra el coronavirus. El deceso se produjo a las 9.55 de la noche, donde él lamentablemente perdió la batalla contra el coronavirus y las informaciones fueron ofrecidas por el neumólogo Jorge Marte, quien lo confirmó. El mismo medio ha lamentado, ha publicado trayectorias de don Willy Rodríguez, la leyenda de la radio. La información la ofreció cuando al medio para el cual laboró en la mañana, justamente, Secundinos Palacio había dicho que estaba muy delicado. Rodríguez sufrió un descompenso de la respiración, por lo que fue necesario el tubo para permitir la entrada de aire en los pulmones y luego sufrió un sangrado en el cerebro. Esto, lamentablemente, la batalla del coronavirus la perdió el experimentado radiodifusor Willy Rodríguez, un batallador comunicador de larga data. Señores, y hemos llegado al final de su entrega en política con Willy Rodríguez, pero en esta ocasión están con Willy Rodríguez. Les invito a seguir todas nuestras redes sociales, nuestras plataformas, porque hemos estado alimentando todo el contenido listo para todos ustedes y pueden ampliar estas y otras informaciones en el www.elpuerto.com.de. Nos vemos en otra entrega de En Política. Entretenimiento Música, mensajes, la palabra de Dios, consejos sanos para tu corazón, noticias, entrevistas, lo que tu mente necesita. En un lugar solo lo puedes ver, el puerto te ve. El canal que une la familia El canal que une la familia El puerto te ve. El canal que une la familia Música, mensajes, la palabra de Dios, consejos sanos para tu corazón, noticias, entrevistas,